Hola, buenos días, espero se encuentren todos bien. Bueno en el día de hoy te voy a contar qué es la hipertensión arterial, por qué es muy importante en el caso de que la padezcas remitirla y si no la padeces evitarla. Primeramente te voy a explicar unos conceptos bien claros y de manera simple para que podamos ir entrando y entender de qué se trata esta enfermedad crónica y degenerativa. Por un lado vamos a hablar de lo que es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y específicamente se hace más intensa o más fuerte esta presión cuando el corazón hace la acción de bombeo. Entonces de acuerdo a lo que estábamos diciendo que la presión arterial sea alta en ese momento de bombeo es normal. El problema digamos comienza cuando la presión arterial se mantiene alta por un periodo prolongado de tiempo, entonces es ahí cuando estamos enfrente a la denominada hipertensión arterial. Y es una enfermedad crónica y degenerativa cada vez más presente en mayor cantidad de personas independientemente de la edad porque antes esto era más normal verlo en gente más mayor pero hoy día ya aparece gente con menor edad padeciendo hipertensión arterial. Ahora bien, medicina común, medicina alopática, medicina tradicional o como quieras llamarle, comúnmente lo que te dice es bueno vamos a ajustar la dieta y vamos a quitar el sodio, vemos si disminuye esta presión arterial denominada hipertensión y si esto no es así entonces lo medicamos. Ahora bien, para nosotros medicina holística que vemos el cuerpo como un todo y que somos cuerpo mente espíritu y energía, lo que te puedo decir es que la hipertensión arterial es evitable y en el caso de que la padezcas se puede remitir. Vamos a hablar entonces de las causas que originan la hipertensión arterial porque como siempre te digo en medicina holística al considerarnos como un todo, cuerpo mente espíritu y energía, lo que hacemos es tratar la causa porque el síntoma en realidad es la evidencia de que tienes la enfermedad, se lo puede medicar, se lo puede aliviar, pero si no removemos la causa la enfermedad de fondo siempre va a estar presente. Entonces en realidad la causa digamos de la hipertensión arterial es llevar una mala alimentación, una alimentación deficiente. Esa alimentación deficiente por lo general predominan. Grasas no saludables, refinados, lácteos, cárnicos, conservantes y un montón de otros no ciertos químicos presentes en la elaboración de alimentos que justamente son industrializados. Entonces lo que produce esta mala alimentación es que la sangre empiece a espesarse y digamos el cuerpo empieza a dificultarse, el corazón empieza a bombear fuerte, le cuesta que esa sangre fluya porque justamente no tiene el grado de liquidez que debería tener normalmente y además sumado a la colesterolemia que hace que las arterias se empiecen a revestir de grasa y por lo tanto el canal por el que deben de pasar el canal de paso se estrecha. Entonces ahí ya tenemos dos dificultades. Por un lado el lugar de paso es más estrecho y la sangre es espesa. Entonces el pobre corazón se ve forzado a tener que hacer mayor fuerza para mantenernos vivos y para poder distribuir la sangre a través de todo el sistema circulatorio al resto del cuerpo. Ahora es muy importante darnos cuenta de remitir esta enfermedad porque no sólo va a afectar al corazón porque está bombeando. Voy a hacerte un resumen corto y preciso de las diferentes partes del cuerpo en la que afecta tener hipertensión. Bien a ver justamente esta presión arterial alta lo que hace es que las venas y las arterias se dilaten. Entonces al dilatarse y al hacerse como más débiles y no tener la fuerza muscular que deberían tener nos causan diferentes afecciones en diferentes partes del cuerpo. Vamos por un lado el corazón obviamente al tener que bombear más fuerte para el fluir de la sangre va a tener problemas en su sistema cardíaco, infartos y demás temas de afecciones del sistema cardiovascular. En el sistema circulatorio van a aparecer las venas, no cierto, várices, trombosis y un montón de demás afecciones relacionados con el sistema circulatorio en las extremidades. Por otro lado los riñones también se van a ver afectados y se pueden llegar a tener afecciones como cólicos por supuesto y en el peor de los casos afecciones ya más graves que pueden determinar una diálisis posterior. En la parte también de la visión, porque hay parte que va a la córnea también del sistema circulatorio entonces puede causar problemas en la visión al afectar la córnea. En el sistema linfático en general toda la circulación y el sistema circulatorio y también en la parte cerebral porque hay arterias también que alimentan al cerebro y ahí pueden producirse los famosos ACV, los ictus y las demás enfermedades neurológicas que afectan. Entonces como ves son muchas las partes del cuerpo en que se ven afectados. ¿Por qué? Porque somos un todo, porque todo se relaciona. Entonces la causa básica de todas las enfermedades crónicas y degenerativas, pero en este caso estamos hablando de la hipertensión, son los malos hábitos y la mala alimentación. Ahora para poder ir a la causa y remitirla no sólo alcanza con el cambio de la alimentación. Ese es el primer escalón y lo que siempre en Rumbo Natural hacemos hincapié. El primer escalón es cambiar tu alimentación por una alimentación saludable, rica en nutrientes, natural completamente, sin aditivos, sin conservantes. Pero es indispensable el segundo escalón que es la depuración. Si nosotros no limpiamos nuestro cuerpo no podemos remitir enfermedades preexistentes. Tenemos que depurar la sangre, depurar los riñones, depurar los órganos como el hígado, el colon y también hacer todo un mantenimiento para que nuestro cuerpo se encuentre sano y óptimo. Y no nos olvidemos de un tema que la gente no le gusta, pero existe, que es la desparasitación. La desparasitación es parte de esta depuración, porque los parásitos circulan por todo el cuerpo y también por las venas y las arterias. Así que debemos tomar conciencia de todo este tipo de factores que influyen en nuestros órganos, en nuestra vida y empezar a tomar acción. Así que espero que esta nota te haya inspirado para que realmente si estás padeciendo esta enfermedad te decidas por un cambio realmente saludable para remitir la causa y no medicar el síntoma. Y si no la padeces para que la prevengas y tengas un estilo de vida saludable y óptimo. Te mando un beso grande. Como siempre en nuestro sitio web vas a encontrar más información ampliando este tema y nos vemos en el próximo vídeo saludable.